¿Bueno? ¿Quién habla? Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Jacobo. Pues mira, qué suerte. Hoy estamos de suerte y de manteles largos. Contentos, felices. Le hablo de acá del norte de California. No pude encontrar boletos para ir a Washington, D.C., porque el apoyo se lo merece. Se lo merece. Somos muchos, pero mañana me planto en el pedacito del Consulado Mexicano de San Francisco con mi pancarta, apoyando al señor presidente, que nos llena de orgullo, de satisfacción. Y la mera verdad, la mera verdad, estamos que con un ojo despierto y otro cerrado por los exfuegos y el ministro que todavía se encuentran ahí con corruptos y a la lista de todos, a la lista de todos, ya es demasiado que no se expresen ni siquiera, ni siquiera oculten un poquito su despachatez, porque es una despachatez. No creo, no creo que no se den cuenta que ya el pueblo está despierto. Esos jueces que nada más al verlos, por el barrio, ¿cómo se llama? ¿Cómo le quiero decir? Así por lo que muestran en su cuerpo corporal. Como se lee el cuerpo corporal de ellos, de los que han sido, como por ejemplo la jueza, que dejó, que se vendió tan fácil, que llegaron al precio. Qué vergüenza. No se puede expresar de otra cosa. Es una vergüenza nacional e internacional. Cuando ya tenemos al frente un líder en palacio de gobierno que defiende a capa y espada, como él dijo, lo único que tiene al 100% es la incorrupta, honesta, digno y todo eso. Y aparte un respaldo enorme por tantos mexicanos, tantos mexicanos que lo apoyamos, que dimos el voto. Y mexicanos, compatriotas mexicanos, por favor, por favor, si no tenemos la cartilla para ir a votar, es tiempo para sacarla en los consulados, a ver dónde. Y que nos den la oportunidad, a la oportunidad a los que estamos acá, para reforzar lo que ya empezamos, para reforzar lo que ya empezamos, por favor. ¿Un texteño no va a ser suficiente lo que hicieron en 30 años y trabajaban 24 horas robando? ¿Se imagina que sean seis años es suficiente para desterrar lo que dejaron tan arraigado? No, no lo va a ser. A ojo visto no va a ser suficiente. Así es que ya todo y que tenga derecho y pueda votar y nos unamos a votar y tarde que temprano vamos a poder votar por tener jueces elegidos por el pueblo. Elegidos por el pueblo. Elegidos por el pueblo, señores. Así es que, por favor, les pido a todos los compatriotas mexicanos que ya estamos acá de mucho tiempo, porque ya tenemos hasta raíces acá, pero que nuestro corazón y nuestro sentimiento está totalmente en nuestra patria. La patria no se olvida. Es la segunda madre. Eso ni qué discutir. Gracias, señor. Oiga, señora, usted que está en Estados Unidos en este momento, ¿qué siente? ¿Cuál es su sentimiento en este momento de que en unas horas llega el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo lo definiría usted a unas horas de este encuentro? Pues mire, con esto le digo todo. Estoy ahorita todavía buscando con una aerolínea para ver si no me ponen en cuarentena o en vigilancia cuando regrese, porque gracias a Dios estoy trabajando. Con esto le digo que estoy dispuesta a viajar de aquí del Ojo a San Francisco, donde encuentro el viaje. Y no importa, que acabo una hamburguesa, una carnita de esas que le dicen secar, me asada, y con la proteína que me dé, aguanto. Aguanto para el regreso. Con eso le digo todo. Y estoy trabajando. Ahorita le digo a mi hija, búscame el boleto y que diga que de regreso no me van a poner en cuarentena, porque yo necesito trabajar. Si no, hoy en la tarde hago mi pancarta y me planto en el Consulado Mexicano de San Francisco, señores. Sí, señor, porque tiene que haber apoyo. Y ya empezamos, como le digo, ya empezamos. Y un sexenio no es suficiente. Aunque el presidente tiene muy bueno y ha sabido elegir, entre algunas se le está aquí espoteado, porque donde quiera se nos cocen nada. Pero el mexicano tiene una vista de águila, sabe de qué pata cojean los corruptos. Muy bien, y lo dice, divisa legua. Así es que el que no traten, sobre todo, ah, y sobre todo déjenme mencionar a ese que nos trae mala vibra, el Gilberto Rosano. Ese hombre tendría que estar en un psiquiátrico hospital, ya definitivamente, y con camisa de fuerza, porque es horrible. Ese hombre es peor que el COVID, lo puedo asegurar, con sus comentarios y sus manifestaciones que hace en contra de lo poco que nos dejaron. Un presidente que con tres, dos veces robado la candidatura, robado la presidencia. ¿En qué cabeza cabe? No me explico. Realmente están moralmente derrotados y me da una tristeza que en mis oraciones también los pongo ahí, para que no caigan derecho al infierno, aunque sea de cabeza, que caigan donde sea parado, porque de pie, porque es horrible, como se manifiesta la oposición. Pensaba, y aparte demuestran la discriminación al indígena, al mexicano, al que se dice, que habla. Ellos creen que ya con una, hablar con un, oh, 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 así, ya hay un tono medio europeo. Es poca. Si supieran que he recorrido Europa más que lo que he recorrido a mi país, y ni siquiera veo tanto como veo esa poca bola de corruptos, que ya quedan pocos, pero van a caer así como cuando uno le echa el insecticida a las avispas africanas, o a las hormigas de esas chancharras, o talascas, que hay que matarlas, hay que eliminarlas, y todo, que no quede ninguna célula, porque tarde que temprano se vaya a reproducir. Le agradezco mucho, señora, por su comentario. Un abrazo a todos los paisanos. Gracias por su apoyo. Gracias por su cariño. Le mando un fuerte abrazo. Gracias.